¡1, 2, 3, 4! Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen mucho la pena. La semana que acaba de finalizar ha tenido un buen puñado de alicientes para disfrutarla en lo futbolístico. Partidos preciosos para el espectador neutral y también, por qué no decirlo, para los aficionados de los equipos implicados. Hay partidos especiales, derbis ciudadanos, partidos con aroma clásico moderno, todos ellos espectáculos maravillosos que, entre todos, no debemos dejar que ningún cafre lo estropee. Hemos visto escenas bastante feas y que no debería empañar espectáculos maravillosos. El fútbol es un deporte fantástico, con muchísimas cosas buenas, pero por desgracia es muy fácil que éstas queden en un segundo plano y seamos testigos de actitudes bochornosas. Ojalá estos últimos sean cada vez menos o incluso no se vuelvan a repetir. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? En el afán de Quiero ser como Letizier, por encontrar historias que nos ayudan a ver, pongan a todos en contacto con la verdadera esencia de este deporte, hemos viajado hasta Suecia para conocer a Rafa Roldán, alguien que, como él dice, se fue para unos meses y está labrándose una buena carrera en el fútbol escandinavo. Actualmente es asistente en el Hammarby femenino, equipo que milita en la máxima categoría del fútbol sueco. Como estoy seguro de que esta charla va a ser muy interesante, no os quiero hacer esperar más. Hola Rafa, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Pues nada, muchas gracias por la invitación y nada, un placer para mí estar aquí contigo. La primera pregunta que tengo preparada para ti, que es muy tópica, muy típica, porque tú llevas un montón de años viviendo en Suecia y Noruega, ¿cómo llegas tú de tu Montoro natal a Noruega? Pues una buena pregunta, se llega desde Montoro a un pueblecito de Noruega que se llamaba Bolda y vi a Sevilla, es un poco locura. Yo estudié, me fui de Montoro en 2007 para estudiar ingeniero de industriales, estuve allí dos años y en 2009 cambié ingeniero por lo que es mi verdadera pasión. Y empecé a estudiar ciencia del deporte y actividad de física en Sevilla. Y entre 2010 y 2011 salió la oportunidad de poder hacer un Erasmus. No se dio en el tercer año de carrera, pero en el último año me salió la oportunidad de ir a un pueblecito en los fíordos noruegos. Y nada, lo que iba a ser. Nueve meses de estancia, en Noruega, pues poco a poco y sin pensarlo, se han convertido ya en casi 10 años de aventura nórdica. ¿Qué es lo que más te costó, cojón, el cambio evidentemente, de Sevilla a Noruega y una diferencia abismal? ¿Qué es lo que más te costó? Pues la verdad, lo que más me costó y parece que es un poco locura, es cuando yo llego a Noruega en agosto, casi que no había noche. Te levantabas, te despertabas en mitad de la noche y lo primero que pensaba es, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Eran las 4 de la mañana y el sol ya estaba afuera. Y esos primeros meses un poco de choque. La verdad es que fuimos muchos españoles, los que fuimos ese año de Erasmus al mismo sitio y la verdad que la transición entre España y Noruega casi, casi, casi que no se notó en el tema de vida social, con compañeros y demás. Obviamente había cambiado un poco de hábitos, los del pub de la universidad cerraba a las 2 de la mañana, pero después siempre tenías un after party, como lo llaman allí. Y después también me chocó un poco la cultura del estudio de la universidad. Era mucho más de trabajo individual en casa, con muy pocas horas lectivas, pero bueno, eso también me sirvió el tener tan pocas horas lectivas de cargarse presenciales. Me sirvió para poder empezar a entrenar en el equipo del Boldo. Eso es, en el Boldo, empiezas en el 2012. ¿Qué labores desempeñabas allí? Pues, como te comento, yo tenía solo entre 12 y 15 horas lectivas a la semana, que es para los que venimos de estudiar en España, que es de lunes a viernes de 8 a 3, es prácticamente nada. Pues, llego al club y llego diciendo que, mira, estoy estudiando ciencia, actividad física y el deporte. Tengo también el título de entrenador, lo que en España era nivel 1. Y nada, me proponen que si me gustaría ser el asistente del equipo cadete. Me acuerdo que en aquella época estaban empezando con la temporada de invierno y era mucho de fútbol sala. Y yo digo, vale, perfecto. Lo que me gustaría es tener la camiseta del equipo. Es lo único que yo le pido a ellos y ellos me dicen, sí, 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 sin problema. Y nada, empiezo a colaborar con ellos. Vamos a un par de torneos. El equipo lo hace medianamente bien. No es un equipo competitivo, pero nada, todo el mundo está contento. Llego con un poco de nueva mentalidad, a lo mejor de nueva metodología. El entrenador principal era el padre de un niño y hacía lo mejor que pueda, pero claro, no era entrenador. Y a partir de ahí, pues hablar con el entrenador del equipo senior, le digo que si necesita algún tipo de ayuda, que yo encantado y demás. Y me dice que de momento no necesitaban a nadie porque estaban fuera de temporada y la temporada acaba en octubre. Y nada, y a la vuelta de navidades, el club me ofrece que quiero seguir colaborando como el preparador físico y el asistente del juvenil. Y yo, claro, encantado y demás. Dije que sí. Y nada, llega el mes más o menos de abril. Yo le digo al club que muchas gracias por la experiencia y muchas gracias por haber permitido que colaborase y que yo me volví a España en el mes de mayo, principio de junio, porque se acababa mi tiempo ahí. Y en ese momento me dicen, vale, vale. Y a los dos, tres días me llama a una reunión y me presentan una oferta por seis meses para ser el entrenador principal del equipo juvenil. Muy bien. ¿Y qué tal fue la experiencia con el juvenil? Pues nada, bien. Es un contrato de seis meses con muy poco dinero, porque al final él era muy poco dinero, pero me ofrecían la oportunidad de quedarme hasta final de año. Me daban una habitación en una casa en la que éramos once personas. Es decir, en una casa, eso parecía el camarote de la Smart March, porque no estábamos, no sabía quién había nunca y demás. Ya. Y nada, muy buena experiencia, porque te da la posibilidad con dos mil trece, eso era ya, con veinticuatro años. Uh-huh. Pues tener la oportunidad de entrenar a algún equipo, de ser el que decide el entrenamiento, qué es lo que hacer, cómo interactuar con los jugadores de una cultura totalmente diferente a la tuya. Uh-huh. Y y me dio también muy buen contacto con el entrenador principal del del equipo senior. Y al finalizar ese año se dio bien, en cuanto a términos de liga, el equipo tuvo una buena actuación. Y y me ofrecen eso, al final de año, eh, seguir siendo el entrenador del equipo juvenil, pero ahora también para poder vivir un poco mejor, ser el preparador físico del primer equipo y firmar un un año de contrato durante la temporada dos mil catorce, a lo que a lo que accedo, después de hablar con la familia, además, sin pensarlo tampoco mucho, y y nada, ahí ya dije, pues bueno, otro año más, perfeccionamos, eh, el inglés, entrenar, ser también preparador físico de un equipo senior y y nada, fue una experiencia muy bonita. Uh-huh. Y luego en dos mil quince, fichas o pasas al Berkshoy, no sé si lo pronunciaré bien, el noruego no está de tres mil fuertes. Perfecto. Eh, donde además de la preparación física, diriges al equipo femenino, ¿no? Sí, exacto, después en en dos mil catorce ganamos a Liga con Volda, eh, y ascendemos, eh, pero cosas de fútbol no no se me ofrece la renovación, pero ahí estaba Berkshoy que que me ofreció eso, ser el preparador físico del primer equipo y y como todo en equipos así más pequeños para completar parte del salario. Uh-huh. Me dijeron que si quería ser entrenador del femenino y yo dije que que sí, que encantado, otra nueva experiencia, eh, conocer otro tipo de 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 interacción con con las jugadoras, otro tipo de dirigirme a los jugadores y demás. Sí. Y nada, una experiencia también muy buena porque ese año conseguimos con el femenino también ganar la liga, que no era nada espectacular porque éramos solo una una liga muy local. Uh-huh. Pero la verdad muy un año que fue muy bueno porque se me dio la experiencia de ser preparador físico con un entrenador portugués en el primer equipo y también yo llevar la la batuta de un equipo femenino. Y se te hacía muy difícil cambiar el chip de eh organizar digamos los entrenamientos de la preparación física del equipo masculino y el y todo lo que refería al equipo femenino. Pues al principio un poco sí porque al final yo quería tenerlo todo muy bien organizado y tener el entrenamiento muy bien estructurado también para el femenino. Pero me di con de bruces con la realidad de que había jugadoras que en el último segundo se caían porque no podían venir, jugadoras que decían que ese día no podían entrenar. Y al final me lo planteé como un año de de total improvisación a la hora de planificar entrenamientos y a la hora de de sacar lo mejor posible de la situación. Y la verdad que que al final fue algo también muy enriquecedor porque te da también otra perspectiva desde el fútbol que sí que eres entrenador pero también algunas veces eres más eh psicólogo que entrenador con el con ese grupo en especial. Ya. Y y me dio eso totalmente otra perspectiva de lo que es el fútbol de rendimiento a un fútbol que a lo mejor lo más importante no es el proceso de entrenamiento sino es la capacidad que tú tienes de no mantener todo el equipo sino que haya jugadoras de otro equipo alrededor que pidan ir a tu equipo a jugar y eso fue la verdad muy bonito y muy y muy enriquecedor. Y y y al menos para mí desde fuera lo que estoy viendo me parece tremendamente interesante ¿no? Un un una forma de entender el fútbol muy distinta a lo que a que a lo que tú pensabas y a lo que yo creo que todos podemos pensar. Sí exacto es una es una forma de casi casi de vuelta al origen a lo que a lo que sería el fútbol cuando el fútbol empezó en en Inglaterra y demás de no saber cuántos jugadores aparecerían quién aparecería gente que traía a un amigo a una hermana que se podían entrenar ese día y y el cómo el poder el poder entrenar fútbol pero también con 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 ese tipo de de hándicap que nunca sabía si eran doce catorce seis y y crear entrenamientos que ya fuesen el número que fuese ese entrenamiento no fuese algo monótono o aburrido para la jugadora sino que le sirviese también para mejorar cada día y que y que viniesen con ganas al entrenamiento siguiente bien luego en enero de dos mil diecisiete te marchas al hot también en noruega donde también realizas digamos varias varias tareas exacto en dos mil diecisiete en en diciembre como bien dices firmo por que es un equipo histórico de la segunda división podíamos llamarlo como el leibar de de noruega porque es un club que que es el club que más años ha estado más temporadas estado en la segunda división noruega y un club muy especial porque viene del del año 2012 ganar la copa noruega contra todo pronóstico llegar en 2013 a jugar en europa en la segunda ronda de clasificación para lo para europa league pero una serie de decisiones erróneas por parte de la junta directiva además hacen que defiendan la segunda vez y ese año llego yo y llego ahí como preparador físico y analista del primer equipo y también colaborando un poco con toda la preparación física del resto del club también me imagino una un club digamos que ha tenido sus momentos de gloria no y un poquito en horas bajas también será muy habrá sido muy enriquecedor sí porque al final ves un club que viene del fútbol de élite y baja al fútbol amateur aunque allí casi todos teníamos contrato profesional pero sí llega un momento en el que empiezas a entrenar en vez de por la mañana empieza a entrenar a las tres y media de la tarde tienes jugadores que al bajar de categoría los contrato baja y necesitan trabajar y y ves y ves también que lo bonito también del fútbol semiprofesional de como los los sacrificios que hacen muchos jugadores para estar trabajando entrenando fútbol con desplazamientos que son enormes y y ver como también un pueblo de ocho mil habitantes que es lo que tenía Ulzenvik está detrás del equipo y como nos apoyaban y y también fue muy enriquecedor en ese aspecto me has dicho que los desplazamientos eran enormes en esa segunda vez noruega es comparable digamos está por grupos comparable como a lo que era la segunda vez en españa si estaba eran dos grupos y siguen siendo dos grupos que están más o menos repartidos por localización geográfica igual que la antigua segunda vez o ahora primera red y el problema es que la lo que hacer la localización de Ulzenvik en los fiordos noruegos hace que estés muy allá aislado del resto de grandes grupos de de población de noruega al final oslo lo teníamos a siete horas autobús bergen a seis tronjen a seis y claro se llega a decir que al final tenemos muchos desplazamientos en avión pero hay desplazamientos que el grupo la economía no puede no podemos hacerlo en avión y necesitamos hacerlo en autobús recuerdo un viaje desde desde Ulzenvik a Larvik que es en el sur de noruega que fueron catorce horas de autobús y en esa parte en ese los viajes fuera de casa yo era también el delegado del equipo y es un poco la logística es una locura es ver dónde paras a comer que también depende de si coges o no coges el ferry si paras en una gasolinera tienes el tiempo muy 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 justo porque si pierdes el ferry le añades una hora hora y media más de camino y y nada pero pero al final eso muy enriquecedor y muy agradecido de la oportunidad que me dieron ahí y la oportunidad de crecer y poder hacer el webpapé mientras estaba en el club que me dio la oportunidad de conocer a Ole Gunnar Soskjær mientras lo hacía y la verdad muy una experiencia muy enriquecedora con un año 2010 18 que casi casi accedimos a los cuartos de final de copa en la que nos eliminó bodo glimps en penaltis que ahora bodo glimps es el equipo de de moda en noruega y y nada fue una experiencia magnífica y en ese mismo agosto del 2018 cambias de país te vas a suecia y llegas a los ters un pos graham potter un equipo que que asombró europa no creo que ganó al arsenal la temporada anterior exacto ganaron en la eliminatoria al arsenal en en el emirates sí pero claro me imagino que varios jugadores se irían el entrenador sería nuevo cuál fue el principal reto que te encontraste allí pues lo primero y siempre lo he dicho que que al final el destino me me guardaba el poder entrenar en en suecia porque yo conocí al que fue el sustituto de graham y ambursna porque vino a visitarnos a y allí estuvo un par de semanas con nosotros y cuando a él le ofrecen el trabajo pues está en un senbi que es vive en el apartamento del lado mío y yo lo yo lo llevo hasta el aeropuerto a las 4 de la mañana o algo así y siempre recordaré la frase que le dije de bueno si firmas acuérdate de mí y al final se acordó de se acordó de mí y eso y en agosto como bien has dicho pues llega un equipo con un reto muy importante de hay una transición enorme de un equipo que asombrado a europa contra todo pronóstico y ahora los jugadores graham potter se va a swansea muchos jugadores cambian también porque vienen equipos más grandes y se lo llevan y llegamos a un equipo a mitad de temporada con un cuerpo técnico completamente nuevo excepto el el entrenador de porteros y en una liga que no conozco y en una liga la que llego es como preparador físico y y analista y el el primer y mayor reto es que yo llego directamente a un partido y llego directamente aterrizado en goteborg a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde estamos jugando ya un partido que el cual eh ganamos y y fue empezar con buen pie y esa temporada fue el el mayor reto eso es poder conocer una liga poder conocer muchísimos jugadores estando con un cuerpo técnico totalmente nuevo que no nos conocemos de nada entre sí el asistente no conoce al al entrenador principal yo conozco al entrenador principal de sólo dos semanas el entrenador de porteros viene del del cuerpo técnico anterior sí y ese fue el principal reto pero 2018 acabado siendo una temporada muy 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 buena para nosotros quedamos sexos en la liga a un punto del récord histórico del club y teniendo dos rachas en la liga muy 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 buenas luego también he leído que hubo algunos problemas eh no sé si es exagerado decir que el club estuvo a punto de desaparecer o algo así me apareció leer eh bueno no no es muy exagerado tampoco eh en mi primer año mi primer año y medio es muy bueno en el club muy bueno es verdad que los resultados deportivos en 2019 la segunda parte no no acompaña mucho porque el club nos vende a tres de los mejores jugadores que tenemos y eso se nota muchísimo y a partir de 2019 de la última parte del año eh el club cambia completamente de de presidente cambia de junta directiva y algunas de las decisiones que toman son no vamos a decir desastrosas pero no son las mejores no muy buenas exacto son gente que que yo seguramente creo que entraron en el club con la mejor intención pero sin conocimiento de fútbol y cuando no se conoce fútbol pues empiezan a tomar decisiones que que no son las idóneas y y te hablo como de mandarnos primera división a un viaje de 14 horas en autobús otra vez y decirnos que necesitamos ganar porque si lo si no ganamos y no corremos pues los sponsors irán y eso el día antes de justo media hora antes de salir en un autobús de 14 horas pues ya pues no fue lo mejor y algunas decisiones que se toman en cuanto a inversiones en el club y demás pues sí pues hubo muchos problemas económicos si es verdad que un nunca ha dejado de recibir un sueldo nunca pero sí es verdad que el club pasó momentos muy delicados que incluso la federación llegó a a defender el equipo administrativamente pero al final se pudo se pudo revocar esa decisión en en 2020 vamos a alegrar un poquito del ambiente porque esa situación no es buena he visto en el que también has estado apoyando de alguna manera al mighty cosmos exacto proyecto que así si tú me lo explicas yo le he ido un poquito pero que suena pinta tiene pinta muy bien pues eso un proyecto que sale de en creo que en el año 2016 se organiza en osterson la copa del mundo de selecciones no oficiales en la que participan países no reconocidos por la por la fifa y uno de ellos es el campo de campo de refugiados de dafur que vienen allí y obviamente por motivos que todo el mundo podamos entender una vez que llegan allí juegan el torneo muchos de los jugadores pues piden asilo político y casi la mayoría del equipo lo consigue y uno de ellos de los que consigue asilo político era nuestro utillero que es una de las mejores personas y una historia impresionante que tiene a sus espaldas pues el club le da trabajo como mutillero y en tres meses aprende sueco e inglés sin hablar ninguna palabra en tres meses joder y a partir de ahí uno de los trabajadores del club pues quiere hacer un un proyecto o hace un proyecto en el que forma un equipo que empieza en la sexta división en la que lo integran jugadores de ese de ese club o de esa selección de dafur y otros y otros inmigrantes de de la zona y sobre todo gente que a lo mejor viene de países en conflicto y demás y y organiza el mighty cosmos que es un equipo que eso en su principio está solo formado por gente por inmigrantes y y también por suecos porque había gente de suecos que que deciden y quieren jugar por ese equipo y hacen labor de de integración de de toda esta gente que viene nueva a la zona y hace dos años dos años y medio empiezan a subir de divisiones con dos ascensos directos llegan a la cuarta división y este año se mantienen y y la verdad hablando con alan barker que es el presidente del club y me comentó la posibilidad de poder hacerme socio del club y sin ningún tipo de duda que soy socio del club porque es una una idea y un y un proyecto que que usa el fútbol como la herramienta de integración y herramienta de de poder gente que ha tenido dificultades en su vida pues integrarse en vez de de excluirlos y tenerlos en grupos no es todo somos todos parte de una y si somos 20 en el equipo pues mejor que si somos 16 todo el mundo es bienvenido y y la verdad una de los mejores uno de los mejores momentos en los últimos dos años que yo he tenido ha sido alrededor de ellos me parece una iniciativa fantástica y por eso quería que me que me que me la contases que me la ibas a contar tú mejor de lo que lo podía contar yo sin lugar a dudas bien y finalmente en el pasado diciembre diciembre de 2021 fichas por el hammer b como asistente del equipo femenino sí exacto yo en 2000 en en agosto bueno en julio después de reuniones con el club y demás no llegamos a ningún tipo de acuerdo para para renovar yo anuncio que al final de temporada a cambio de aires agradeciendo y siempre agradeceré al al oster su la oportunidad que me dio de de poder ser la élite del fútbol europeo pero con tenemos desavenencias entre el el director deportivo en ese momento y el entrenador en ese momento y y nada se resciende el contrato y a partir de ahí yo termino mi uefa mi título de uefa y a través de contactos en común en el mes de de agosto de ames perdona en el mes de septiembre octubre en el entrenador del hammer b femenino pablo pues se pone en contacto conmigo y me da me preguntan que si yo estaría dispuesto a cambiar al fútbol femenino y y unirme al proyecto como asistente del asistente que tienen se va se va al equipo masculino como fisioterapeuta y yo en un momento la verdad estoy un poco receloso de de dar el cambio porque es un cambio grande es un cambio en el que no estamos hablando que ni sea es para mejor ni para peor pero estamos hablando de que hay diferencias no en cuanto a fútbol pero en cuanto a la estructura alrededor si yo digo que sí que podemos estarse hablando y que me gustaría eso escucharlo yo siempre digo que que en el fútbol lo más importante es escucharse unos a otros y nunca decir que no a nada de antemano pues llego a estocolmo en el mes de octubre me presentan el proyecto y cuando veo el proyecto y que en el mes de octubre en el derbi de aquí de estocolmo tienen en el estadio casi 20.000 personas pues digo bueno esto no es esto no es una esto no es algo amateur o es algo en lo que no voy a poder desarrollarme y tengo conversaciones con también con el asistente del barça que la verdad del equipo femenino que me da muy buenos consejos rafael navarro y y llegó noviembre me vuelven a invitar aquí me enseñan otra vez el proyecto me enseñan qué jugadoras tienen en mente y y la idea es que ganar la liga y poder jugar en champions y y veo que sí que a nivel profesional es un paso adelante porque el paso de ser asistente analista a ser segundo entrenador y es el segundo entrenador no en un club cualquiera es un club como hammer b que en que para que la gente a lo mejor en españa conozca un poco hammer b podemos decir que no es el barça en tema a lo mejor de títulos ganado pero en tema de de club social de todo tipo de secciones secciones de fútbol sala balón mano hockey atletismo y eso y es un club que es muy grande y es un club que tiene mucha mucho respaldo social y mucha masa social y y la verdad me encanta el proyecto tengo conversaciones con pablo de cómo quiere el jugar a fútbol compartimos idea y si en en diciembre llegamos a un acuerdo y firmamos por dos años bien bien me imagino que ahora estaréis en el parón invernal no ahora mismo ya empezamos ya empezamos empezamos el día 9 porque al final de al final de febrero empezamos la copa y el día 2 de entre el 2 de febrero y el 12 de febrero estaremos en estepona haciendo nuestro stage de de pretemporada bien 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 muy tremendamente interesante ahora ya que ya llevas tiempo trabajando con con ellos y la experiencia en jamás bien es distinta a la que a la primera que me habías contado en ver soy cuál es la principal diferencia a la hora de trabajar con hombres y con mujeres cuál dirías tú que es la principal diferencia pues de momento yo creo que la principal diferencia lo mejor es en la velocidad del juego y la si es verdad que cuando yo trabajo con hombres en primera en osterson también tenemos mucho jugador inglés y es mucho más fácil a lo mejor comunicarse con la terminología inglesa y aquí son casi todos jugadoras suecas y a lo mejor cuesta un poco más que entiendan no el concepto pero que entendamos el idioma y el vocabulario que cada uno y eso al final va a adaptarse y ellas adaptarse a un poco mi inglés y yo intentar cada vez hablar con ellas más en sueco pero al final el fútbol es 11 contra 11 los ejercicios y las tareas que estamos proponiendo son exactamente igual a las que estaríamos proponiendo y a lo mejor en el comportamiento de las jugadoras lo que sí he notado no sé si es en general el fútbol femenino pero en este equipo es la lealtad a lo que decimos y la capacidad de trabajo de hacer todo lo que decimos sin casi 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 cuestionar en la parte física que como bien sabrás siempre hay muchas veces que cuando estamos en pretemporada y tenemos que correr un poco más en el equipo masculino era siempre y por qué y por qué y ahora más y ya no ellas ellas dicen lo hacen y después viene dice pero bueno porque hacemos esto pero es un poco más la lealtad que tienen hacia la figura del entrado bien bien y ya vamos terminando cuál dirías tú que es la principal diferencia entre el fútbol nórdico y el español por ejemplo a nivel organizativo me refiero al fútbol femenino cómo está está bien organizada la liga femenina en suecia si la liga de la liga femenina en suecia ahora mismo ocupa el ranking en la quinta posición en el ranking uefa es decir somos los primeros del resto del mundo cuando quitamos a españa inglaterra francia y alemania el nivel es muy bueno el nivel podemos decir la selección nacional formada por casi un 60 por ciento son jugadoras que están en la liga y a las últimas dos olimpiadas han conseguido la medalla de plata y el nivel de organizativo es muy muy bueno yo diría que casi casi al nivel de la liga masculina y este año tenemos también ha firmado un nuevo contrato televisivo y ya nos lleva prácticamente a los horarios y al nivel organizativo de la masculina si es verdad que todavía hay un poco más de hay un poco de diferencia en cuanto a los estadios y donde se juegan cada los equipos hay equipos que tienen estadios muy buenos y hay otro equipo que no se le podría llamar ni estadios que es un campo de fútbol y ahí siempre ahí habrá un poco de margen de mejora pero de momento a nivel de club y a nivel de organización yo no diría que hay diferencia para negativa en el en el ámaro femenino el nivel organizatorio es mucho mejor de lo que yo tenía en dos mil veintiuno en en ostersoom pues dato dato muy interesante más me has comentado 20 mil meter 20 mil personas me da igual que sea en fútbol femenino que que masculino sin un dato muy a tener en cuenta si nosotros el bueno nosotros el equipo el año pasado batió el récord absoluto de abonados en la primera división femenina y y también jugamos en un estadio pequeñito de unos cuatro mil personas que está prácticamente con toda la localidad de agotada en cada partido y el año pasado quisieron llevarse el derbi de la ciudad al estadio donde juega el masculino que es un estadio con 30 mil personas y llegaron a 18 mil y algo que es el récord absoluto aquí en suecia y este año jugamos allí tres partidos y al final el proyecto del club entre de las cosas que que me decidió por aquí es que en 2023 entre 2023 y 2024 si la asistencia media en esos partidos que jugamos en el estadio grande está por encima de 10 mil es irnos allí a jugar y ya cuando estamos hablando de de que podamos jugar nuestro partido de liga en un estadio de 30 mil personas con una afición espectacular detrás pues pues es verdad que es un proyecto muy muy interesante pues sí jamás se te nota en la voz no te conozco pero en la voz se te nota como muy muy ilusionado eh sí porque es verdad que vengo de vengo de dos años o de año y medio en el que que va a ser en un equipo que intenta sobrevivir día a día y en un equipo que sabes que no que no que no está trabajando bien no está trabajando a gusto y llegas a un equipo en el que todo el mundo va a una todo el mundo tiene el objetivo de dar un paso más adelante un paso más en el en la profesión profesionalización tanto de la plantilla como del club y la verdad es bonito es bonito poder ahora irnos tanto el equipo masculino como femenino de pretemporada juntos y ver que en el que en el club le da tanta importancia al masculino como al femenino pues pues la verdad es un es una ilusión muy grande y ahora también el equipo masculino viene un entrenador español martín y fuentes y y la verdad yo creo que que podemos hacer algo bonito tanto tanto el masculino como el femenino pues muy bien rafa para mí es un enorme placer tenerte aquí en quiero ser como letizier a mí me encantó la charla contigo desearte todo lo mejor para la temporada que está a punto de comenzar y y nada nada el placer el placer absolutamente mío y muy agradecido que me haya me haya invitado a a tu rincón aquí en la onda y sobre todo con alguien que está inspirado en el gran madrid y nada aquí estoy para cuando queráis y nada un placer reto no 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 Oh, running to the night There's a cell phone tucked under your pillow It makes me jump sleep And it doesn't do a thing For growth, hormones, or dreams Pues los acordes del Weapons de Dark Rocks indican que va siendo hora de cerrar este episodio dedicado a Rafa Roldán un tipo con una historia más que interesante y que ojalá tenga suerte y siga cumpliendo objetivos Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox en mi Twitter, g-bajarteche en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com Si queréis ir directamente al grano buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser Como Letizier con dos S En iVoox, Spotify, iTunes y ahora también en Google Podcast lo encontraréis seguro y cuando lo encontréis, suscribiros ya que es tremendamente importante para el futuro del proyecto Para terminar, he elegido una frase de Zlatan Ibrahimović uno de los propietarios del Hammerwin El delantero sueco afirmó Una cosa es segura Una copa del mundo sin mí no tiene nada de interesante No hay razón para esperar algo del mundial Hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!